Me levanté a las 6 de la mañana para terminar. El nombre es Jack. Estos son de forma, estos no son de madera. Tercer día que pasamos puentes. El domingo fuimos a Connecticut. Ya está bien noche, así que vamos a empezar con esta y luego les enseño. ¡Ahí estamos, Jack! ¡Ay, miren! Bronx Zoo. ¡Yay! Aquí, miren, aquí se explotó esta, esta. Nos agarró la lluvia, miren. Todo el mundo está corriendo para adentro los pájaros. Y abajo, abajo de aquí que nos agarró la lluvia. Aquí entramos a otra parte que tiene agua. Buenos días, chicos. Bienvenidos al siguiente día. Hoy estamos a día... Vamos para el zoo. El zoológico. Hoy es día miércoles. Y es el segundo día que vamos a pasar todos estos puentes para llegar al Bronx. Quiero ver, salimos como a las y media. O sea, tenemos como... Veinte minutos de haber salido a la casa. Y... ajá. Y lo que pasa es que hay tráfico, ¿no? Porque siento que ya fuéramos más avanzados. Pero estoy viendo que Alex no sé qué tipo... Qué tipo... Qué puente va a agarrar para llegar al Bronx. Porque yo... Cuando yo venía a la escuela aquí al Bronx, agarraba uno que se llamaba Whitestone. Pero a mí se me hace que Alex va a agarrar este que está enfrente. Les enseño. Ustedes lo pueden ver. La fileta del puente no estoy segura. Este que va ahí adelante es Alex. Lo ponemos aquí a ustedes. Ajá. Lo voy a poner ahí porque voy a manejarlo. Pero... Ya el segundo día... Bueno, quiero ver. Esta semana es el tercer día que pasamos puentes. El domingo fuimos a Connecticut. Es que... Le puedo dejar aquí una muestrecita de donde fuimos. Lo puedo usar porque abuelas a... Ya. Vámonos. Nos vamos. Nos vamos. Ya nos paga. Mira ahí donde nos cambiamos. Todos los patos. Miren qué bonito. Ah. Ok, guys. Ya nos cambiamos. Ya nos vamos. Vamos a ver. Fuimos con mi mamá. Como ustedes pueden ver, la iglesia de mi mamá. Ah... Fuimos a... Bueno, ellas fueron a los bautizos. Pero nosotros no llegamos a tiempo para los bautizos. Porque teníamos una orden que entregar el domingo. Y no íbamos a venir. El plan era de que mi mamá se iba a ir pues con Camilita. Y nosotros nos íbamos a quedar en la casa. Pero en eso... Con Catalina. Pero en eso que hablas me dice... Vamos, me dice. Porque la persona que iba a recoger el domingo llegó súper temprano. Me dijo que no importaba que se lo dejara afuera. Y entonces yo le dije... Sabes que no te lo voy a dejar afuera porque hay posibilidades de lluvia. Entonces te lo voy a dejar... Uy, sorry, guys. Te lo voy a dejar en uno de mis carros. Y ahí lo abres en el baúl. Y la persona dijo que estaba bien. Ahí solo me dejaban la firma y todo. Yo creo que ya les había explicado esto. Pues fuimos y... Y sí estuvo muy bonito, pero... Llegamos más tarde. Llegamos como eso de la una a la tarde. Ya nos venimos como a las cinco, creo. Ajá, como a las cinco de la tarde. Pero ahorita vamos para... Ayer fuimos a... Como ustedes pudieron ver... Fuimos a New Jersey. Oh my God. Pero sentí ese viaje a New Jersey. Lo sentí tan largo. Nos tardamos una hora... Por el tráfico. Por el tráfico, guys. Porque nos encontramos como con tres accidentes en el camino. Sin hombre. Si estaba... Pero gracias a Dios nosotros dijimos... Si ese carro es para nosotros... El hombre me dijo que hasta las cuatro y media nos esperaba. Y pues me dice Ale... No, mamá. Bueno, si se va, se va. Entonces yo le dije... Si se va, le dije yo. Es que el carro no es para nosotros. O sea, hay que entender, ¿no? Eh... No, no, no. Y... Pues ahorita, pues... Vamos ya para Bronx. Estamos cerca. No, vamos a ir a otro. Y sí veo de que va a agarrar el... Trucks... Trucks Neck Bridge, Ale. Oye, Catalina. Ay, que Catalina le gusta ir bien nosotros. Me cambié para la cámara mejor porque ustedes... Mi teléfono no sirve para ustedes. Siempre me dicen... Zuma, no se oye. Ah... Ajá. So... Alex se salió del Parkway porque no... Avanzaba para nada. Entonces se salió... Y pues... Claro, no sé. Se desvió. Yo no sé. Yo solo lo venía siguiendo. Y pues ahorita aquí al lado está ya el zoo. Y ya vamos a buscar la entrada para el parqueo para poder entrar. Y ya. Al fin Catalina se tranquilizó. Mami le puso agua en la calle. Se tranquilizó porque le agarró una lloradera. Ah... Pero pues ahorita ya la bajamos. Yo creo que anda a andar cansada. También que ayer toda la tarde en el carro. El domingo en el carro. Pero ayer desde las cuatro... Tres. Desde las tres. Salimos a las tres y cinco ayer. Y llegamos a la casa a las siete y media. Imagínense. Anduvimos en el carro un montón de tiempo. Solo nos bajamos como unos cuarenta minutos. Desde las tres. Y pues ahí. Ahí está. Vamos a buscar el parqueo. Yo no sé qué va a hacer Ale. Muy curioso. Llegamos, chicos. Al Prank Zoo. Ahí está el Prank Zoo. Aquí vamos a ir a buscar el parqueo. Ahí estamos ya, chicos. Miren. Prank Zoo. Yeah. Llegamos. Vamos a buscar el parqueo. Allá va Alex con mi abuela. Y Catalina ya está. Se tranquilizó. Pero justo un poco más. Y Alex se vio. Se salió del parqueo. Del parqueo. Porque... Mejor voy a hablar con la cámara. Porque esta cosa ustedes no me escuchan. Bien bonito ese río. Miren. Natural, ¿vas? Yo pienso que sea de la naturaleza. Oye, le iba a decir. Allá anda un pescado. Este no es bárbaro. ¡Ah! Estos se van a buscar. Están mirando los antelopes, Catalina. Mira. ¿Qué los viste allá? Ahí hay otro, mira. Estos son los que están aquí. Ajá. Y en el frío las te guardarás. Yo creo que en el frío las han de meter. Porque no creo que ellas son de... Oh, sí es cierto. ¿Verdad, guys? Entramos y empezamos a ver. Ahorita estamos en la sección de los patos. ¿Ya vio todas las tortugas que están allá? No son piedras. ¿No? Esas sí, pero las de allá todas son tortugas. Todas las que están allá. Todas esas que están allá son tortugas. No son piedras. Y todos estos son patitos. Mira. Y este trencito lo anda para arriba y para abajo a uno. Para no tener que andar caminando. Vamos, Ana. Tómese una picture. ¿Viste? Ahí quedes. No se mueva. Ahí, Don Ale. Picture. Cheese. Mira. 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 Mira, mi amor. Yeah. Ahí está todo. Vamos a los monos. El bebé, Dodo. Es que tiene algo en el bot. Es que tiene algo en el bot. El mono. Ven, baby. Ahí hay más. Ahí está todo. Ahí está todo. Ahí está todo. Oh, yeah. Aquí vamos al lugar de África. ¿Te gusta, Toto? Allá está bonito. Vamos. Vente, vamos. Corremos. Vamos. Vamos a ver más monos. Hay que poner la cámara por ahí. La tomamos una foto a los cinco. Vamos a caminar. Mira. Ahí tiene frutas ese palo. Oh, oh. Que vamos a entrar a lo de los tigres. Wow. Mira, Dodo. Agua. Mira los pescados. Wow. Qué grande. Mira, dándole besitos a los pescados. Mira, los pescados. Allá andan los tigres. Mira. Ahí está el tigre. Ajá. Allá está el tigre, miren, guys. Allá. Pobrecito, pero se ve que está desesperado. Anda a caminar y caminar así. Y, pues, aquí uno está aquí adentro. Tengo la llave. Desde que entramos aquí, aquí andan libres. Miren. Andan arriba donde nosotros. Mira, está acá uno. Mira, Toto. ¿Qué es eso? Oh. Mira, qué bonito. Esa es. Esa es la comida que le dan traer. Miren, ahí está comiendo uno. Aquí estamos en la jungla. Mira arriba. Aquí entramos a este. Qué fresco se siente aquí. Rico. Mira toda el agua. Aquí, mira. Mira. Vení. Wow. Está bonito, ¿verdad? Está bien bonito. Ok, hoy nos vamos a ir ayer ya. Vamos, Toto. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí ya no hay nada. Vamos. Nos agarró la lluvia. Miren, todo el mundo está corriendo para adentro de los pájaros. Miren, estamos aquí abajo. Abajo de aquí que nos agarró la lluvia. Pero no han cerrado el parque. Así va a andar, mi abuela. Está mi abuela. Va a andar. Oh, Toti. Oiga, Toti. Oiga, Toti. Oiga, Toti. Leones marinos. Ok, chicos. Después de la lluvia, pues se ha calmado un poco. ¿Quieres sentarse? Sí, vaya a sentarse ahí en la panca. Ya está cansada. Vamos a ir viendo todo eso, si quieres. Y... ¿Quieres estar sentado un rato ahí? Ajá. Ok. Entonces, nosotros vamos a ver los leones marinos. Esperamos como unos 10 minutos para que la lluvia se calmara. Así afuera de la casita de los pájaros. Y... Empezamos a caminar. Aunque dice que va a llover supuestamente hasta las 2. Pero se ha calmado y no han cerrado. Creo que no cierran. Ahorita estamos... Caminamos como unos 10 minutos. Estoy cansada. Porque Camila... Mira aquí anda, Camila. Toto, look. Mira, Mila. Wow. Ahí andan los... Los leones marinos. Así se llaman, ¿verdad? ¿Te gustan, Toti? ¿Dónde están? Allá anda. Se parecen a la princesa. Oh, oh, oh. ¿Viste? Mi mamá se sentó con mi abuela ya. Está cansada ya mi abuela. Pero lo que nosotros andamos viendo todo eso, tal vez ella se sienta. Oh, ¿oíste? Ya vienen, ya vas a ver. Yo creo que hacen un show. Mira allá va, mira. ¿Ya lo viste, Mila? ¿Te gusta? Aquí entramos a otra parte que tiene agua. Y allá está un cocodrilo, miren. Estamos aquí adentro de una como cueva, se puede decir. Bueno, simulacro. Y vamos a ver. Aquí está el agua, mira, Toti. ¿Viste el agua? ¡Mira los pescados! Oh, my God. ¡Miren los pescados! Están al tamaño de nosotros. Wow. ¿Para qué? ¿No te gusta, Mila? Vamos. ¿Le da miedo a Camila? No. ¿Te da miedo? ¿Viste al cocodrilo? Hello. Hello, mi gente. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muchos dirán, hola. Al fin apareció Don Alex. Sí, aquí estoy, mi gente. Pues es que he estado, gracias a Dios, he estado bastante ocupado, mi gente. Y no es excusa eso para decir que no puedo tener un par de minutos para no hablar con ustedes. Pero, miren, estoy en el sótano, en el basement de la casa. Es el lugar que tengo destinado para estar trabajando. Mira, está todo hecho pedazos, pero ese es el punto. Ese es el punto. Pero mi suegro me dice, arregla el basement, arregla el sótano, me dice ponerle paredes y todo eso. Pero, no sé, maybe en el futuro lo arreglo, porque la verdad, necesito... Miren, tengo un gran desorden. Prácticamente este es el taller que no tiene, no tiene, ¿cómo se llama? No tiene techo, no tiene paredes. Prácticamente está destruido, por decirlo así. Pero entonces yo lo he ocupado para... Él me ha dado la oportunidad, pues, de que esté trabajando, haciendo los números y todo ese tipo de situación. Y gracias a Dios, pues sí, gracias a Dios nos está yendo bastante, bastante bien. Gracias a Dios, los números se están vendiendo. Y sí, gracias a Dios nos está yendo bien. Ahorita acabo de terminar estos. Me levanté a las seis de la mañana para terminarlo. El nombre es Jack. Estos son de foma, esos no son de madera. El nombre es Jack. Miren, aquí está, aquí con ese. Ahí está la J. J-A-C-K. Estos son de foma, los tiene que rellenar de globos, no sé de qué color son y eso ya ella se encarga. Yo solamente me encargo de hacer el frame, o sea, de hacer el molding de los números y todo eso. Entonces ella se encarga de darle los globos de colores y todo eso. Ella pues sabe yo. Nada más me encargo de hacerle el número y ya nada más. Ella se encarga de rellenarlos. Pero sí, mi gente, gracias a Dios estamos aquí trabajando. No creo que había olvidado de ustedes. Ahí estábamos trabajando, mi gente, dándole, echándole ganas y haciendo lo mejor que se pueda. Ya. Oh, miren, les quiero enseñar este. Aquí tengo como el, como un pequeño store. Aquí tengo números, paredes, por ahí tengo las paredes, por ahí. Pero aquí tengo los números, mi gente. Estos ya son, estos ya son de madera. Solo le pongo las luces. Bueno, esto tiene lucitas, si ven ahí, ya tiene luces. Ahí tengo otros números allá adentro. Y así un pequeño store, mi gente. Aquí tengo más números, tengo más. Y como les digo, eso es un pequeño store que tengo aquí. Pero lo que quiero es ordenar bien, ordenar bien todo esto de acá, ordenar lo mejor que se pueda. Y dejar este lugar solo para trabajar. Mira, ahí está mi máquina, mi mesa. Sí, es un buen espacio, es un buen espacio el que tengo para trabajar. Y aquí estamos allá, es donde ya voy para la primera planta. Pues aquí estoy, mi gente, trabajando. Trabajando, gracias a Dios. Y echándole ganas, como dicen. Haciéndolo mejor que se pueda. Pero, si no crean, no me olvido de ustedes. Siempre están en la mente de nosotros. Y no crean que no subimos videos porque no queremos. Lo que pasa es que pasamos bastante ocupados. Pero, ya lo vamos a poner al día. Así que mi gente, los dejo por ahora. Vamos a ver qué hacemos. Voy a ver si desayuno. Zulma todavía creo que está dormida. Porque está temprano todavía. Pero ya, ya le terminé sus números para que ella solo los venga a llenar. Ah, las letras, perdón. Las letras. Para que ella solo venga a llenar. Así que, vamos a ver qué hacemos ahí arriba. Y nos vemos en otro momento. Y ya estamos en la noche. Sorry, me ando toda, toda desmaquillada. Pero, anyway. Ustedes ya vieron el proceso de Don Alex. Cómo me hizo las letras, la J, la A, la C, la K. Las hizo un poquito diferentes esta vez. Y siento que se ven mejor. Si están preguntando, esas tomas fueron ahora en la mañana. Como las 6, 7 de la mañana. Y ahorita ya son las 11 y media, creo. ¿Quiero? Son las 12, son las 11.41. Y yo tengo que rellenar todas estas letras. Porque la muchacha viene a las 7 de la mañana. Supuestamente iba a venir hoy. Pero hemos andado en vueltas de vender el carro. Y gracias a Dios, la muchacha me dijo que sí. No la muchacha, sino que yo fui la que le llamé a la muchacha. Y le pregunté que si las letras eran para mañana. Si acaso yo se las podía entregar en la mañana. Pero si ella no las podía recoger en la mañana. Pues que no había ningún problema. Yo se las podía entregar ahora a las 7 de la tarde. Ese era el plan original. Pero me dijo que ella andaba un poco ocupada. Y que la verdad que sí. Que mejor si las podía recoger en la mañana. Era mejor. Pero resulta que ahora las tengo que rellenar. Creo que me va a costar como eso a las 2 de la mañana. O a las 3. Ok. Ahorita voy a rellenar. Así que vamos a comenzar. Les voy a enseñar. Ok. Miren, chicos. Este es el proceso. Ahorita voy a llenar la letra A. Ya viene la J. Me falta la A. Me faltan básicamente 3 letras. Y son las... Ya está bien noche. Así que vamos a empezar con esta. Y luego les enseño. Ahorita conięcy. Ahorita. Ya está bien. Bien, yo son las dos a las. También se emotionan la intención. Una vez menos salvanadas. Nad sound deadly. Solo salvanadas. Y luego mi sexo. Es latín. Tuûes. Me faltan nuncaitarán. Pañando esta ejercita. Bien. T shade 50% para juntasンダー. Ya vi, leas más detallende. Sele attention. Pero bueno, además de las personas a tus artistas, podrás ver en la ventaja. La ventana. Aquí miren, aquí se explotó esta, 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 aquí, aquí y creo que por ahí arriba hay otra. Aparte de eso, las otras no están explotadas. Voy a llenar unas negritas y ya estuvo mi mamá, anda allá afuera, quiero ver. Voy a llevar afuera a mi mamá a las 2 de la mañana a ponerle spray a eso, gracias a Dios que me ayuda. Miren el deschongue que tengo yo aquí. Y ya son las, les dije que me iba a llevar 40 minutos, vamos a ver. 20 minutos, ok, vamos a ver si lo puedo hacer cabaleno, va a hacer todo. Ok guys, ya vieron como terminaron las letras. Espero les guste el proceso de como nosotros las hacemos. Muchos nos han dicho de que les sigamos grabando los procesos porque no les aburren. Disculpen por la cámara, pero literalmente estoy grabando el outro, o sea, la despedida. Como 4 días después de este video. Miren, les enseño para que ustedes vean. Sí, me estoy grabando aquí en la computadora. No sé si ustedes lo pueden ver. No lo pueden ver. No quiero terminar el video sin despedirme. Estoy un poquito agripada. Ayer les iba a subir este video, ayer martes. Pero ayer me sentí un poquito mal. Gracias a Dios solo fue un día y ahora me siento súper mejor. Y me quiero despedir. Les voy a intentar subir video mañana, miércoles, no creo. Pero les voy a subir video el jueves. Así que yo me despido por este lado. Disculpen por la imagen porque estoy en mi computadora. Voy a dormir esta línea en lo que se me queda subiendo este video. Hopefully se me sube rápido. Y gracias a todos por el apoyo. Disculpen porque no hemos estado aquí. Hemos estado un cerco. Pero nos vemos en el próximo vlog diario. Bye guys. ¡Suscríbete al canal!